Gracias por estar con nosotros este lunes 23 de marzo. Iniciamos con la información. Diana Carpio, la secretaria de Salud en la entidad, estuvo este lunes acompañando al gobernador del estado en lo que será la última rueda de prensa presencial que encabece el Ejecutivo del estado de Michoacán. Esta es una buena noticia, que también el gobernador envíe este mensaje de congruencia suspendiendo el contacto con periodistas, reporteros, camarógrafos, fotógrafos que aunque en las ruedas de prensa siempre se guardó una sana distancia, pues qué mejor que comenzar a dar el ejemplo con congruencia. Y así lo hace el gobernador. Bueno, eso ya lo anunció. Pero Diana Carpio dice, ponga atención, esto es lo importante y por eso estamos iniciando el noticiero con esta nota. Diana Carpio dice que la contingencia va para largo, no son 15 días. No son 15 días. El aislamiento y las medidas de precaución e higiene son muy importantes. Pero esta infección podría durar hasta nueve meses. Hasta nueve meses. Para que vaya tomando usted todas sus precauciones. Le aclaro algo, esto no significa que los nueve meses vayamos a estar, o espero que no signifique, que los nueve meses vayamos a estar aislados y encerrados. Pero sí, esta es una enfermedad que todavía le falta. Escucha a la secretaria de salud de Michoacán. No va a dejar de haber casos, no va a dejar de haber infección, pero va a ser una infección gradual, contenida, larga. Hasta nueve meses puede durar. A tener un pico de infección, como el rojo, como lo que pasó en su principio en China, o lo que está pasando ahorita en Italia, que fractura totalmente el sistema de salud. Pero la intención de las medidas temporales es que logremos aplanar esa línea roja o esa línea azul lo más que se pueda en una contención. No vamos a evitar que haya casos. Lo que vamos a hacer es que los casos se vayan postergando y vaya habiendo un contagio gradual para evitar que haya un problema grave en materia de pacientes graves y pacientes críticos.